Un montón de expectativas y un montón de ansiedad, hoy me temblaban las manos. Mañana también me va a tembrar. Decime, madre, qué quiere. Bueno, recordemos de qué se trata la hembra. Bueno, la hembra se trata de un... Se llama, la verdad que el nombre impresiona, pero se llama la hembra porque la niña nace en una villa, en un lugar muy triste, y el papá de estas nenas, de estos chicos, los usaba para pedir. Y ocurrió que la nena era menos lucrativa, me parece, para el señor. Entonces dijeron, oh, es una hembra. Y ya le quedó hembra para toda la vida, pobrecita. Para toda la vida no, porque después pasan cosas. Hay que leer el libro. Hay que leer el libro. Además está colaborando con la institución cuando se compra, que es Renacer. Sí, 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 con muchísimo gusto. Pero no colaboro yo con ellos, como ya dije en otras oportunidades, sino ellos conmigo, que me permiten salir de un momento feo de mi vida y que en este momento estoy muy alegre, estoy muy bien, estoy en paz con mi alma. Carolina, invitar entonces a la gente a la presentación de mañana. Sí, que vengan porque el espectáculo va a ser lindo, muy variado. Espero que les guste. Y se van a enterar de qué dice el libro. Y bueno, eso es todo. En la Casa Bicentenario. En la Casa Bicentenario. Después lo vamos a presentar también en Córdoba. Ya nos han pedido. Así que bueno, y otros lugares, etc. Tenemos que venderlos todos. Gracias.